...buena la labor de Cruz, de igual manera por el otro costado de Ibarra. Ibarra tiene un potente remate que no lo utilizó en el partido. Matamoros hizo un gran cotejo muy cerca de Marangoni. Juge, juge. No, esto es surrealismo puro por parte de Wellington Sánchez. Surrealismo puro porque Bambam no lo toca. Va al contacto Wellington. Cayó y el gol es para usted. Viene Samaniego que jugó un buen partido. Fue un buen partido porque hubo bastantes protagonistas en la cancha aportando al fútbol vistoso, elegante y con criterio de fútbol. Viene aquí la acción en la cual ejecuta el penal al centro Samaniego. Manguera le bailaba, se movía de un lado para otro y se puso el 2 a 2. Más emoción y más drama en un partido en el cual quiero también decirle a usted, Roberto.